¿Cuándo van a recibir el pago ya en esta nueva tarjeta? Esto es muy importante, a partir de que se la entreguemos, en el siguiente bimestre es que ya va a cobrar, ya va a recibir su pensión en esta nueva tarjeta. Para que no piensen que es inmediato, sino al siguiente bimestre de que se la entregamos, para poder hacer los presociamientos técnicos en el padrón. Adelante. Y se les avisa a través de un SMS, por eso es muy importante el teléfono. Y una información muy, muy importante también, es ¿debo guardar mi tarjeta anterior? La respuesta es sí. Que no la entreguen, no nos la tienen que entregar, porque como aquí lo dijimos, son tarjetas de distintos bancos. Y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta, y ese es su recurso. No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar, esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo. Y algunos de ellos reciben ahí su pensión del IMSS y esa tarjeta no la dieron para que le depositáramos la pensión de bienestar. Por eso no deben de entregarla, porque ellos la seguirán utilizando. Y otra parte son cuentas personales, son cuentas básicas. Ellos daban, en la anterior administración, daban la cuenta, el gobierno no bancarizaba, sino el adulto mayor sacaba su cuenta y decía, aquí deposítenme. Entonces, es una cuenta que no está bajo la administración del gobierno. Pero en todo caso, nos ayudarían mucho si la comunicación es que no la deben entregar en sustitución. Es una entrega nueva y ellos mantienen su tarjeta. Gracias.